Y tras la polémica del vocalista de Intocable, Ricardo Muñoz, en donde él mismo confirmó que gracias a unas palancas que tiene, ya le habían aplicado la vacuna del COVID-19, pues ahora resulta que dijo mi mamá que siempre no y saca este video en donde aclara que no consiguió por parte de palancas la vacuna, sino nada más y nada menos que en donde creen, que a través de Facebook, pero vamos a ver qué es lo que dijo a través de este video. Acompáñenme. Primero que nada, hola a todos y quiero hablar sobre el tema delicado que ha estado en redes. Primeramente, una no, no fueron por palancas. Yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que porque Twitter no es una, no es un periódico, o un periodista serio, respondí cosas como, como lo haría como con un amigo o como de broma o cualquier otra cosa. Bueno, pues no fue por eso. Les voy a contar exactamente cómo fue. Y yo sé que algunos de ustedes ya hicieron su, ya tienen su idea sobre el asunto, por lo que escribieron. Una fue en Estados Unidos, no fue en México. La segunda es yo no le quité lugar a nadie. La cosa es cómo das de cuenta que llegó el cargamento para, obviamente, para los doctores, enfermeras, como debe ser. No sé cómo se manejó al principio eso, porque se supone que, pues que todos los doctores y los de primera línea dijeron esto es lo que ocupo y sobró. Sobró, señores. Eso fue lo que pasó. Sobró. Fue más bien suerte. Sobró y lo postean, y lo voy a decir otra vez, y lo postean en Facebook. Que vamos a estar poniendo la vacuna de COVID contra el COVID en tal dirección. Entonces era llegar, te parabas en fila, había una fila larguísima. No nomás yo me la puse, se la puso muchos ciudadanos. Y no le quitamos, como te digo otra vez, a nadie la inyección. Pueden decir sí, porque le tocaba. Lo que pasa, señores, es de que ya una vez que abras o saques de refrigeración la vacuna o el medicamento, tienes cierto tiempo para usarlo. Entonces no hay tiempo para... Bueno, vamos a mandarlo para otro lugar donde la gente se va a echar a perder, es lo que les decía. Tiene cierto tiempo porque se echa a perder. Entonces yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron nada más. No pagué, son mentiras, eso que pagué, nada, no pagué absolutamente nada. En Twitter dije, sí, me costó 20 dólares de gasolina, pues básicamente fue lo que me costó para llegar allá, pero la vacuna no me costó absolutamente nada. No sé cómo se esté manejando ahora. Yo, como te digo, te cuento mi caso. Y el fin de lo que conté no era para presumir que me la puse antes de tiempo. Más que nada era para crear conciencia de que si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan en mi creencia. Y le estaba diciendo mis side effects, mis efectos secundarios, cómo me sentía. Era más que nada eso. No era para crear una nota amarilla que presumir de que ya me la puse. A ustedes no se la han puesto para nada. Nunca fue con esa intención. Pero bueno, ni modo, así es esto. Le estoy diciendo exactamente lo que pasó. Otra, les vuelvo a repetir, fue en Texas. Yo no soy, yo no vivo en México. Yo no soy ciudadano mexicano. Yo vivo en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Aquí pasó lo de él. Entonces, por favor, también a los medios que sean responsables y digan. O sea, investiguen bien la nota, por favor. Por favor, por favor. Y pues ni modo, como les dije, algunos ya van a ser, ya hicieron su propia conclusión. Y para siempre eso es lo que es, esa es la otra, es la verdad. Yo lo único que puedo decirles es eso. Esto fue lo que pasó. Les mando un abrazo, estén todos bien. Y ojalá que todos tengamos ya la oportunidad de estar vacunados y estar sobre todo sanos. Sanos y cuidarnos. Hay que seguir cuidándonos todavía. Y nos vemos pronto. Gracias. ¿Qué tal? Pues ya lo dijo él. Él consiguió la vacuna a través de Facebook. Y para aquellos que no sepan, él no es mexicano. Él es norteamericano. Por sus propias palabras, ya no lo dijo. Pues por mi parte es todo. Déjenme aquí en los comentarios qué piensan de esta situación al respecto. Yo me despido y los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. Adiós.